hola chicos bienvenidos a este nuevo vídeo del curso fenómenos de transporte en esta unidad de dimensiones unidades lo que vamos a estudiar en este vídeo es cambios de unidades desde el sistema internacional como ustedes perdón desde el sistema inglés como ustedes ven aquí pulgadas slabs libras pie cuadrado y esto hay que expresarlo en unidades del sistema internacional para esto nosotros vamos a necesitar una tabla de equivalencias que aparece acá y que les voy a compartir y aquí aparecen cambios de unidades para la longitud, masa y distintas variables y propiedades de un sistema entonces vamos a resolver el primer problema que aparece acá que es este 10 pulgadas por minuto eso es una velocidad entonces vamos a escribir el a espero que se vea bien el tamaño 10,2 pulgadas partido de minuto ustedes saben que el tiempo es de alguna forma universal entonces no no hay cambios de unidades para tiempo en un sistema internacional y el sistema inglés o cualquier otro sistema siempre van a ser segundos minutos o días etcétera ya entonces lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar de unidades de pulgadas a metros vamos a nuestra tabla de equivalencia unidades de longitud y ustedes aquí pueden ver que un metro equivale a 19,3701 pulgadas entonces eso lo vamos a anotar un metro es igual a 39,3701 pulgadas y vamos a poner esta información en nuestra pantalla de trabajo bien lo que uno hace cuando uno quiere hacer cambios de unidades es básicamente multiplicar por una equivalencia es decir si yo quiero y multiplicar si yo quiero eliminar estas pulgadas lo que yo tengo que hacer es dividir por pulgadas y multiplicar por su equivalente en metros que es la unidad nueva que yo quiero utilizar entonces me multiplico acá y la equivalencia es 39,3701 pulgadas equivalentes a un metro se ven las pulgadas y según mi calculadora que tengo aquí al lado esto deberá ser 10.2 dividido en 39.3701 y esto si se viene el cálculo sería 0.26 metros partido en minutos bien el siguiente cambio de unidades que vamos a hacer es este que dice 4,81 slabs probablemente ustedes no han escuchado este término antes y es muy propio de la mecánica de fluidos por lo menos del libro que yo estoy consultando en este momento un slag es un término de masa que nace de este sistema británico gravitacional que lo que hace es tener esta equivalencia entre una unidad de fuerza y una unidad de masa por aceleración entonces si este peso es más o menos equivalente a g se tiene como masa un slag es decir un slag es la masa que pesa 32,2 libras fuerza en una gravedad estándar así como nosotros solemos utilizar en el sistema internacional el g igual a 9,8 metros partido en segundo cuadrado en unidades de sistema inglés el g es equivalente a 32,2 que es 32,174 pi por segundo cuadrado entonces ya sabemos lo que es slag es una unidad de masa y vamos a la tabla de equivalencia masa y ustedes pueden ver que un slag acá un slag es equivalente a 32,1739 libras y ustedes pueden notar que no hay una equivalencia inmediata con el sistema internacional por lo tanto lo que nosotros vamos a hacer es anotar esta equivalencia y además anotar la equivalencia entre un kilogramo y 2,2046 libras y vamos a hacer este cambio de unidades en dos etapas entonces un slag es equivalente a 32,1739 libras y un kilogramo es equivalente a 2,2046 libras entonces tomamos esto que acabamos de anotar y lo copiamos en nuestra pizarra voy a arreglar un poquito para verlo mejor entonces ahora resolvemos esta letra B que es 4,81 slag y la equivalencia que vamos a utilizar es aquí un slag va abajo un slag es equivalente a 32,1739 libras y a su vez un kilogramo equivale a 2,2046 libras se nos van las libras y con eso vamos a tener una masa en kilogramos multipliquemos 4,81 por 32,1739 dividido en 2,2046 y si hice bien el cálculo esto es equivalente a 70,2 kilogramos básicamente ese es un cambio de unidades en dos etapas si ustedes se fijan la letra C es libra entonces si hablamos de libra masa el cambio de unidades debiera ser multiplicar por 1 y dividir por 2,2046 así que ese no lo voy a desarrollar lo que si voy a desarrollar es la letra D que es la que sigue donde preguntan por la equivalencia entre 73,1 pie partido de un segundo cuadrado y las unidades en el sistema internacional 73,1 pie partido de un segundo cuadrado es una unidad de aceleración cierto es una longitud partida en un tiempo al cuadrado por lo tanto el cambio de unidad que yo necesito es la equivalencia entre metros y pie y vamos a la tabla equivalencia longitud y aquí está un metro equivale a 3,2808 pie entonces lo vamos a anotar acá un metro es igual a 3,2808 pie bien cortamos pegamos voy a colocar un poquito más arriba bien entonces lo que yo quiero es eliminar ese pie por lo tanto el pie va a ir en el denominador y va a ser 3,2808 pie eso es equivalente a un metro y con eso esta aceleración sería 33,1 dividido en 3,2808 y a mi me da 22,28 metros partido de un segundo cuadrado vamos a continuar entonces con la letra E el término que queremos calcular es 0,0234 libras por segundo partido en pie cuadrado nosotros como no estamos muy familiarizados con el sistema inglés no sabemos si esta unidad corresponde bueno claramente no corresponde a una longitud no sabemos si podría corresponder a una presión quizá entonces vamos a averiguarlo haciendo el cambio de unidades y vamos a considerar que esta libra que no sabemos si es una libra masa o una libra fuerza es una libra fuerza y vamos a hacer el cambio entonces a newton y el pie a el pie cuadrado a metros cuadrados si? entonces vamos a buscar eh... libra fuerza que dijimos que era una unidad de fuerza y vamos a anotar acá una libra fuerza es equivalente a cuatro coma cuarenta y cuatro ochenta y dos newton entonces copiamos y pegamos este término acá y a su vez voy a traer nuevamente este perdón este otro término eh... que estaba acá arriba que son las dos equivalencias con las que necesitamos trabajar si? eh... voy a ponerlo casi a pantalla completa entonces el primer término que queremos eliminar va a ser la libra fuerza y la libra fuerza va a ir en el denominador uy que me quedó fe esa línea ya entonces una libra fuerza es equivalente a cuatro coma cuarenta y cuatro ochenta y dos newton y estos pie cuadrados los vamos a cambiar a metros cuadrados y los pie cuadrados deberán ir en el numerador entonces tres coma veintiocho cero ocho al cuadrado por pie cuadrado dividido en un metro cuadrado y si hacemos este cálculo nos va a dar punto cero dos tres cuatro por cuatro punto cuarenta y cuatro ochenta y dos y por tres punto veintiocho cero ocho al cuadrado y el resultado es uno coma doce se fueron las libras fuerzas se fueron los pie cuadrados y esto queda un newton partido de un metro cuadrado por segundo y si ustedes recuerdan ese newton partido de un metro cuadrado es una fuerza por unidad de área que se define como una presión aquí justamente parece que un newton partido de un metro cuadrado es el equivalente a un pascal entonces lo que en realidad tenemos acá es uno coma doce pascal por segundo y aquí por si no lo conocían les presento a la unidad de una viscosidad dinámica y este es un término que vamos a utilizar mucho cuando hablamos de transporte de fluidos ya vamos a seguir entonces con el siguiente cambio de unidades la letra F y lo que nos pide la letra F entonces es calcular voy a anotar acá 160 acres 160 acres si es que ustedes no están familiarizados con este con esta unidad lo que uno hace es ir a su tabla de equivalencias y buscar en longitud masa volumen presión y yo les voy a adelantar que básicamente no aparece en esta tabla de equivalencias entonces lo que uno hace es ir a preguntarle al señor Google y aquí escribimos acre y nos aparece acá en el costado que es una unidad de área un acre es una medida de superficie usada en agricultura en varios países entonces lo siguiente que vamos a hacer es escribir aquí acre un acre es una unidad de área entonces en el citamento nacional debiera ser metros cuadrados y ahí encontramos la equivalencia un acre equivale a 4046,86 metros cuadrados entonces vamos a escribir esa equivalencia en acá un acre es igual a 4000 y ya lo olvidé 46,86 entonces lo que hacemos acá es multiplicar por 4000 aquí me quedo feo 4046,86 metros metros cuadrados dividido en un acre eso nos van los acres y vamos a tener un resultado en metros cuadrados que es el que voy a calcular en este momento 160 por 4040 perdón 4046.86 y llegamos a un resultado que es más o menos grande que dice 647.497,2 eso es lo que arroja la calculadora claramente cuando estamos hablando de esta cantidad de cientos de miles este decimal,6 es de alguna forma burda decirlo es como un cero a la izquierda en realidad no aporta información por lo tanto esto yo fácilmente podría decir que es simplemente 647 498 metros cuadrados o también podría escribirlo en notación científica como 6,47 por 10 elevado a 1,2,3,4,5 metros cuadrados o si yo fuera menos si yo fuera menos conservadora yo derechamente podría decir esto es equivalente a 650.000 metros cuadrados ya ese que escucharon como sonido de fondo era mi hijo bien sigamos con esto ahora lo que vamos a hacer es básicamente 160 acres era el equivalente a alrededor de 650.000 metros cuadrados veamos ahora lo que sigue que es 15 galones letra G 15 galones tabla de equivalencias longitud, masa, volumen galones es una unidad de volumen y justamente acá lo que hemos notado que un galón es igual a 3,785 litros copiar y lo voy a escribir acá y en realidad en el sistema internacional uno suele utilizar como unidad de volumen el metro cúbico sin embargo 15 galones es un volumen más o menos pequeño y si lo expresamos en metros cúbicos vamos a tener un montón de decimales por eso lo vamos a dejar en litros bien entonces lo que nosotros hacemos acá es dividir por galones un galón y multiplicar por el equivalente en litros que es 3,785 litros y esto es igual a 15 por 3,785 que si está bien calculado sería 56,775 según lo que me aparece en mi calculadora y aquí el resultado basta con decir que es aproximadamente 56,8 litros o 57 litros si bien vamos con el siguiente cambio de unidades que sigue es millas y si se fijan acá millas es una unidad de longitud milla y la equivalencia en el sistema internacional metros es relativamente sencilla por lo tanto esa es una pregunta fácil de resolver por lo tanto no la voy a resolver por ahora y lo que sí vamos a ver la letra I que es 79,1 HP y vamos a borrar esta prueba que hice hace un rato que no borré ya dijimos que íbamos a ver esa I 79,1 HP 79,1 HP y ustedes sabrán que HP es una unidad de potencia horsepower entonces entonces aquí tenemos que 1 W es equivalente a 1,341 porque es elevado a menos 3 HP y copiamos esta información en nuestra pizarra y lo ocupamos para hacer el cambio de unidades aquí lo que vamos a hacer es dividir por HP y multiplicar por W entonces 1 W es equivalente a 1,341 porque es elevado a menos 3 HP y el resultado sería 79,1 por perdón dividido en 1 0,341 por 10 elevado a menos 3 y eso es un número relativamente grande 58,986 W ya cuando uno se encuentra con unidades como W y uno sabe que por ejemplo un kilowatt equivale a 1000 W lo que uno puede hacer es o bien anotar esto en notación científica o decir que esto es aproximadamente igual a 59 kilowatts y esta sería como la notación preferida en el caso de tener un problema donde el resultado es una potencia bien y vamos a la última conversión de unidades que era 60,3 grados Fahrenheit grados Fahrenheit es una unidad de temperatura ¿cierto? perdón vamos a 60,3 60,3 grados Fahrenheit la letra J no me quedo muy bonito ese grados Fahrenheit 60,3 grados Fahrenheit y nuevamente voy a mi tabla de equivalencia y aquí ustedes pueden ver que hay relaciones de escalas termométricas y relaciones de diferencias de temperatura si se fijan acá lo que hay es un delta y no es lo que nosotros necesitamos en este momento nosotros necesitamos una temperatura además quiero hacer notar que esta temperatura en Kelvin es la temperatura absoluta en el sistema internacional y esta temperatura en ranking es la temperatura absoluta en el sistema inglés ya y si se fijan aquí Fahrenheit y Celsius son estas escalas que no son absolutas tanto en el sistema internacional como en el sistema inglés entonces lo que vamos a hacer en este momento es anotar la equivalencia de grados Fahrenheit a grados Celsius bien, entonces la temperatura en grados Celsius dividido en 100 es igual a la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y todo esto dividido en 180 entonces copiamos esto y lo llevamos a nuestra pizarra y si se fijan aquí y si se fijan aquí para poder obtener la temperatura directo en grados Celsius falta un un pequeño detalle de álgebra y vamos a pasar multiplicando el 100 para el otro lado hacia el lado derecho de la ecuación y así vamos a obtener directamente la temperatura en grados Celsius y esto va a ser la temperatura en grados Fahrenheit menos 32 y esto multiplicado por 100 y dividido en 180 y ahí puedo hacer una pequeña simplificación entonces ahora reemplazo los datos yo siempre aconsejo aquí claramente no lo hemos hecho pero yo siempre aconsejo cuando uno tiene una fórmula primero desarrollar un poco la fórmula y luego reemplazar la información que es lo que acabo de hacer ahora ya y entonces la temperatura en grados Fahrenheit es 60,3 hay que restarle 32 y esto lo multiplicamos por 10 y lo dividimos por 18 esa fue la pequeña simplificación que hicimos entonces tomo mi calculadora 60,3 menos 32 por 10 dividido en 18 y si esto está bien calculado 15 y voy a anotar todo lo que dice la calculadora 15,7222 periódico y ustedes podrían estar tentados a anotar todos los decimales que aparecen sin embargo cuando nosotros hablamos por ejemplo de escalas de temperatura de grados Celsius uno a lo más uno a lo más el instrumento de medición que nosotros ocupamos nos entrega a lo más un decimal de precisión así que no vale la pena anotar ese 72 ya uno simplemente escribe 15,7 grados Celsius entonces esta temperatura es igual a 15,7 grados Celsius y los otros decimales de verdad que no me aportan nada esta solución bien, con esto terminamos este video hasta la próxima y